¿Qué dice Señora? ¿Cómo andas, Señora? Aquí estamos para compartir la misa del 1 de febrero de este 2023. Vamos a darle gracias a Dios por este mes que vamos a comenzar, por el mes que ha terminado. Le damos gracias también a Dios por todas las cosas que Él nos regala, que Él nos concede. Pidamos por todas las intenciones, por tanta gente que necesita de nuestra oración, de nuestra compañía. Le pidamos a Jesús por las personas que están alejadas de Dios. Le pidamos por todas las personas que se sienten solas, por las que se sienten cansados, desilusionados. Todo esto lo ponemos en las manos de Jesús. Vamos a comenzar entonces la Santa Misa. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios, escuchemos las lecturas. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de las exhortaciones que Dios les dirige como a hijos suyos. Y, queridos hijos míos, no desprecien la corrección del Señor. Cuando te reprendan, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría. Pero más tarde, produce frutos de paz y de justicia, en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean. Y ustedes, avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que se sane. Así, busquen la paz en todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa. Es paz de perturbar y contaminar a la comunidad. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El amor del Señor permanece para siempre El amor del Señor permanece para siempre Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre Bendice al Señor, alma mía, nunca olvide sus beneficios El amor del Señor permanece para siempre Como un padre es cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor en sus fieles Él concede y Él sabe de lo que estamos hechos Sabe muy bien que no somos más que polvo El amor del Señor permanece para siempre Pero el amor del Señor permanece para siempre Su justicia llega hasta los hijos y sus nietos De los que le temen y observan su alianza El amor del Señor permanece para siempre Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio Aleluya, aleluya, aleluya Mis ovejas escuchan mi voz, aleluya Yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Fuera de sanar a unos pocos enfermos Imponiéndoles las manos Y él se asombraba de su falta de fe Jesús recorría a todos los poblados de alrededores Enseñando a la gente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados nuestros pecados Hoy el Evangelio nos habla en este 1 de febrero Con muchas cosas lindas Y a la cual también nos invita a meditar y a reflexionar Por eso como día miércoles También estamos encomendando esta misa a San José Y hoy me gustaría entrar en una de las enfermedades Que más puede poseer y tocar tu corazón A tu corazón y al mío ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo basado en tres ejes Egoísmo en sí Egocentrismo Y narcisismo Que en el fondo las tres cosas son lo mismo Y su raíz es el ego El yo Ahora, ¿cuál es el punto? Esto de lo que te pasa muchas veces Que te sacas una foto de grupal Y lo primero que quedes es ¿Cómo estoy yo? Y si yo estoy bien Ah, que se la publico Que la saco Si no me gusta cómo estoy Que se saque la foto Volvemos a sacarnos fotos Eso sí Pero si yo salgo bien Y los otros salen mal No me importa Yo siempre quiero sobresalir Yo siempre quiero aparecer Hoy Jesús te habla de esto Porque el egoísta También muestra Que aquel que va creciendo Y va caminando en la vida Lo veo como una competencia Y es esta sociedad Que ve a una competencia Que es el mismo Jesús Y esto es el egoísmo Cuando yo Si no sobresalgo Veo que el otro Tiene que ser destruido Esto de lo que muchas veces hablamos Del síndrome O de la teoría Del césped Todos tienen que estar parejitos Y el que sobresale un poco Hay que cortarlo Todo igual Todo lo mismo Esto no puede pasarte A vos y a mí Nosotros como cristianos Estamos llamados A proteger Y a fortalecer La vida del otro No podemos caer En un egoísmo Siempre Donde yo tenga que sobresalir No puedo buscar siempre Los reflectores Para que yo sobresalga Pero ahora El egocentrismo Es que Tiene un puntito más Aparte de que Todo quiero que gire Alrededor mío El egocentrismo Todo lo quiero centrar en mí Yo me convierto En una persona Imprescindible Para los demás Yo me vendo A los demás Como un imprescindible Y esto tampoco es bueno ¿Por qué? Porque esto también hace Que el otro Sea un dependiente de mí El egoísta Sí Siempre quiere aparecer Siempre se quiere mostrar Siempre quiere fanfarronear El egocentrista Se pone él como centro Y a las vidas De los que los rodean A él los atrae Y a él los mueve Y a él los lleva Cuidado con el egocentrismo Porque es algo En donde Consciente O inconscientemente Te gusta que la gente Dependa de vos Te gusta que la gente Te pida ayuda a vos Y hasta incluso Lo disfrazás Diciendo Es que yo soy tan bueno Y tan generoso Que quiero darme Y quiero compartir Y eso sí Empezás a atraer A todos hacia vos Y todo tiene que girar Alrededor tuyo Vos sos el que decidís En la vida de los demás Tarde o temprano Todos te ven como el salvador El solucionador De sus problemas Hay veces que uno se queja Y dice ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa? Es que a mí Todo el mundo No, no Vos mismo te ubicaste En ese espacio Vos mismo te ubicaste En ese lugar Por último El narcisista Es un grado más Es un grado más De este egoísmo Porque aparte del egoísta Que quiere sobresalir Aparte del egocentrista Que hace que todos Los demás Giren alrededor de él Y hace que las vidas De los demás Dependan de él El narcisista Siempre busca Él quedar bien parado O ella quedar bien parada Y encima de ese narcisismo Tan exacerbado Te lleva a que caigas En el chusmerío En la murmuración El hablar de los otros Es como que necesitas Hablar mal de los otros Para vos quedar Como el único puro La única pura Y aquel que sobresale Un poquito Que brilla un poquito más Te molesta Y lo empezás a fajar Y a destruir Con comentarios Murmuraciones Hasta incluso Me acuerdo Que a mí me ha pasado Que no sé Me han hecho Como 500 novias Yo encima De gracia a Dios Que soy feo Pero montón Decían ¡Ay! Que el padre Me acuerdo Se ha ido a festejar El campeonato O el partido De la Argentina Y entonces seguramente Se ha ido Con alguna mujer Por ahí Y todo eso Y yo decía ¿Por qué me decís esto? Y me decía Bueno, es que me ha salido En el momento Y yo decía Pero ¿Te das cuenta De lo que estás diciendo? No, no me di cuenta Bueno El narcisista Nunca mide sus palabras Con tal de sobresalir Y tirar porquería A aquel que puede Opacarle un poquito Es capaz de destruirlo Obviamente Lo que te acabo de decir Te lo acabo de inventar No es que haya pasado eso Menos en un retiro Pero lo que voy Es que tenés que fijarte Y tenés que darte cuenta Que es necesario cuidarse De ese narcisismo Porque el narcisista A diferencia del egoísta Y el egocentrista Ya busca destruir Para sobresalir Le importa tanto sobresalir Que se termina ahogando En su propio egoísmo En su propio egocentrismo Acordate que el narcisista Es aquel narciso Que se mira tanto 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 En esa agua Que se termina ahogando En sí Se termina ahogando Por mirarse tanto Por eso vos te podés ahogar Y caer en la lengua En comentarios O chismeríos Destruyendo a todos los demás Cuidado con esa enfermedad Que es bastante fuerte Bastante sutil Bastante peligrosa Porque como crees Sobresalir siempre Terminas destruyendo a todos Y en el fondo Te terminas destruyendo a vos Pidamos a Jesús Que te ayude a vos y a mí A cuidarnos De estos tres elementos Que pueden destruir Nuestra vida cristiana Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos en tu generosidad Y ahora te presentamos Él y será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino Haznos Señor Partícipes de la divinidad De aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él y será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Padre Santo Te ofrecemos El sacrificio De alabanza Te suplicamos Crecer en fidelidad A nuestro servicio Por la intercesión De San José A quien confiaste El cuidado paternal De tu Hijo único Que vive y reina Por los siglos De los siglos Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la veneración De San José Porque eres el hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor Fiel y prudente Que pusiste Al frente De tu familia Para que haciendo Las veces De Padre Cuidara a tu único Hijo Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Celebran tu gloria Te adoran las dominaciones Se estremecen Las potestades Te aclaman Con alegría Las virtudes Del cielo Y los santos Serafines Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana En el cielo Bendito el que Llena En nombre del Señor Osana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Mente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora en memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálido Y salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartirlo la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer a la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Desejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Este con ustedes En nuestros hogares Damos El saludo De paz Cuerpo Y sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cal Y sea para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitase el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitase el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitase el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me aún a ti No permitas que me separe de ti Divino salvador Al Señor Que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace en esta vida Nos sirva Para la vida eterna Alma de Cristo Santifica Cuerpo de Cristo Salva Sangre de Cristo Embriaga Agua del costado De Cristo Lava Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Se esconde No permitas Que me aparte De ti Del maligno enemigo De fiel En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alagre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Después de habernos renovado Con el sacramento De la vida Concédenos Padre Vivir siempre En santidad y justicia Por la intercesión Y ejemplo de San José El hombre justo Y obediente Que te sirvió Con fidelidad Para que pudiera cumplirse Tu designio santo Por Jesucristo Nuestro Señor Hagamos una Ave María Encomendemos también El viaje a Guatemala Ya saben Que en 7, 8, 9 y 10 Vamos a estar ahí En Guatemala Celebrando con ustedes Compartiendo con ustedes Así que toda la gente De Centroamérica Que quiera participar Está invitado Todo lo que hacemos Es para ayudar A Valle de los Ángeles Así que le pedimos Que nos ayuden Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Esté con ustedes Bendiga Dios En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Que Dios te bendiga Hasta el cielo No paramos Y algo bueno Está por venir Cuídese mucho Y gracias por estar siempre Compartiendo con nosotros Hasta luego Chao Gracias Aquí está Salve Oh reina Dulce Madre Nuestra Toda bondad Toda Clemente Amor A ti Gimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor A ti Gimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor Vuelve a nosotros Tus divinos Ojos Llenos de amor Y de serena Luz Y muéstranos Después De este destierro La casta Flor De tu seno Jesús Y muéstranos Después Después de este destierro La casta Flor De tu seno Jesús Vuelve a nosotros Sos la esperanza Jesús Gracias.